En el vídeo de hoy vamos a grabar un SEAT 131L, es del año 1978, nos va a enseñar todas sus partes mecánicas, nos va a enseñar el interior del coche, vamos ya a empezar a ver el vídeo. Vamos a grabar la parte mecánica de este SEAT 131, ¿de qué año es el coche? 78 Del año 1978, ¿qué le habéis hecho a este vehículo? Colectores independientes de escape, carburador del 1600 y poco más. ¿El motor es el de serie? Sí, es un 1438. Es un 1438, ¿cuántos caballos tiene este vehículo? Este es 75. 75 caballos. Vemos el radiador que es de grandes dimensiones. Habéis puesto el desconectador de batería, lógicamente, porque todo clásico necesita el desconectador. Aquí hay lo que es el agua de los limpias. Vemos aquí también que lleva un adhesivo para añadir agua destilada a la batería, quitar solo la tapa de plástico. La batería es de serie, claro. Sí, pone aquí de plásticos. Es de serie, está... La batería, sí, la batería está claro que no. Vemos aquí lo que es la placa de fabricación de este SEAT 131. A ver si podemos ver el número... Vemos el número de motor y el número de bastidor. Parece que es la unidad 85.844 que fabricó SEAT. Y como nos han comentado, se han modificado lo que son los colectores del escape. Aquí abajo vemos el fuelle de la dirección. El alternador lo vemos en esta zona de aquí. El alternador es el de serie, ¿no? Porque no se ve nuevo. También vemos que estos manguitos también se han cambiado. Se ha hecho la restauración de esta zona. Lo que es la tapa de balancines se ha pintado, ¿no? En color negro. La vemos muy bien restaurada. Y qué más podemos ver. Eso es la bobina de encendido. Sí. Con la instalación eléctrica también es nueva. Toda instalación eléctrica nueva. Y aquí vemos el... Esto es el filtro de gasolina, ¿no? Sí. Sí. Sí, vemos el filtro de gasolina en esta zona de aquí. Doble filtro. Hay doble filtro de gasolina. Correcto. Fijaros. Uno aquí y el otro lo lleva aquí. Podemos arrancar el coche cuando vemos el motor en marcha. Había dos versiones del SEAT 131. El 131L en color naranja con 1.438 centímetros cúbicos. Y el 131L en color amarillo de 1.592 centímetros cúbicos. Vamos a ver el arranque de este SEAT 131 de 1978. Claro, se ha arrancado la primera, ¿eh? Ya nada más encender, ya se ha encendido este ventilador. Y ahora vemos las correas. Fijaros las correas del coche. Suena perfecto, ¿eh? Un R&D perfecto. Arranca la primera. Hace mucho que me he visto el coche. Hace un año que tiene el coche. Y ahora vamos a grabar lo que es el tubo de escape. Lo que pasa es que aquí lleva la exhibición de 1.430. Puedo grabar el solpicadero. Vemos el cuadro de instrumentos. El coche marca 180 kilómetros hora. Y vemos el 8.000 revoluciones por minuto. Luego vemos la temperatura del agua. Y también vemos la presión del aceite. Vemos el salpicadero central que lleva la radio. Vemos la entrada y salida de aire. Y vemos aquí lo que es el cambio de marchas. Así era el cuadro de instrumentos del SEAT 131L. Y grabamos de cerca. Vemos aquí los pedales del vehículo. Vemos toda la instalación eléctrica del coche. Es una unidad muy bien conservada. Vamos a ver lo que es el panel de la puerta. Está tapizado completo. Con la tela original. Con la tela original marrón, ¿no? De terciopelo. Ahora vamos a grabar lo que es el asiento. Vemos el asiento de este SEAT 131L. ¿Puedo abrir esta puerta? Ahora nos abren el seguro del coche. Vemos que llevaba los dos altamos desde la parte trasera. El agarramanos. Llevaba cenicero en los asientos traseros. Y está todo. O la tela esta original, de color marrón. Vemos el panel de la puerta. Con las ventanas manuales. Cenicero, que iba incorporado aquí. Y el apoyo a brazos. Vale, ya podemos cerrarla. Vemos también esta zona de aquí. Ya puedes apagar el motor. Y ahora ya van a parar el... El motor del SEAT 131. Y por aquí podéis ver lo que son los faros por la parte trasera. Para cambiar las bombillas, el sistema es... Bastante fácil. Aquí vemos... Lo que es la bobina de encendido. El vaso de expansión con anticongelante. El delco y el distribuidor. Y vemos que los cables de las bujías van hacia el motor. Un cable de bujía, dos bujías, tres bujías, cuatro bujías. Y aquí vemos el servofreno y el líquido de freno. Vemos el filtro de gasolina. Y vemos otro adhesivo. Y vemos más adhesivos en la parte de dentro del motor. Y ahí hay un detalle. La botella de limpia no lleva la botella. Lleva bolsa. Ah, lleva bolsa. Después las que lleva bolsa. Sí, correcto. Y le tuvimos que poner botella. Le han acoprado una botella. Mejor una botella que no una bolsa. Sí, con sempre mejor el agua. Sí. Hemos grabado muchos SEATs de los 70 y todos llevan bolsa. Sí, van bolsa. Correcto. Vale. Esta es la portada del manual de uso y mantenimiento del SEAT 131. Bueno, el frontal, vemos que llevan estos faros amarillos. Sí, bueno, lleva bifaros, sí. Lleva bifaros. La particularidad es que estos bifaros amarillos se han añadido posteriormente. Realmente lleva los cuadrados. Sí. Anteriormente los amarillos se usaban en Francia. Los coches franceses llevaban los faros de color amarillo. Los antinieblas. Se han añadido los antinieblas a ella, ¿no? Sí. En la parte trasera. Este bifo es de Oviedo, de Asturna. Sí. ¿Lo habéis ido a buscar a Oviedo o desde aquí? Lo trajeron. Lo trajeron de allá. Ah, lo trajeron. ¿Y cómo se ha dado por este modelo? Ya habíamos tenido alguno antes. Ah, vale. Ya habéis tenido más de uno. Mi padre también tuvo uno en el 77, pero era de color vainilla. El amarillo de color vainilla, que era el color de serie. Y ahora vamos a grabar cómo son los bajos de un Seat 131-1430. Otro par. Tenemos la parte de abajo del motor. Tenemos el sistema de amortiguación. Tenemos el Faro Enya y ahora vemos el paragolpes. Fijaros que el paragolpes es cromado. Este coche es una folla. Difícil de encontrar un Seat 131. Fijaros que aquí vemos las bisagras. Hemos ido a muchas concentraciones, pero de este modelo prácticamente no hemos visto. Siempre hemos visto el modelo del Super Mirafiore. Quedan poquitos de estos. Tenemos los retrovisores originales. Fijaros la maneta de la puerta típica de Seat. Vemos que lleva llantas targa este vehículo. Vemos que por el DOT, os podéis fijar que el DOT pone semana 43 del año 2014. Estos neumáticos son del 2014. Lleva llantas targa de cuatro radios y lleva 175-70 R13. Son llantas de 13 pulgadas. Y vemos el faro trasero del Seat 131. Y aquí vemos el logo del Seat 131. Y por aquí, aquí tenemos la cerradura del coche. Y como no, lleva el típico adhesivo de Seat, técnica y línea, para cada exigencia. Y ahora vemos lo que es la línea lateral de este vehículo. Había una versión del Seat 131 con cambio automático. Grabamos los bajos de este Seat 131. Fijaros el escape. Y aquí tenemos el depósito de combustible. También vemos aquí todo el sistema trasero del vehículo. Y el sistema de la rueda. La amortiguación. Y ahora vamos a grabar los bajos de un Seat 131. Así, si queréis restaurar uno, este, podéis mirar cómo está este. Está en perfecto estado. Seat 131-1430. El Seat 131 era más grande y más confortable que el Seat 124. Maletero. Fijaros que grande era el maletero del Seat 131. ¿Había rueda de recambio en este coche? Sí, está abajo. Aquí tenemos la rueda de recambio original. Con sus herramientas. Vemos que este es el color de serie. ¿Se ha repintado el coche? No, ha repintado completamente, pero del mismo color. Vemos que lleva el sustituto del plomo. Le tenéis que poner, hay que ponerle, en estos clásicos. Hemos visto que muchos Seats, todos 600, todos llevan este aditivo en el maletero. Cada vez que ponen gasolina tienen que poner el aditivo. El depósito de combustible, ¿dónde lo tenemos? Y el tapón de la gasolina que tenemos en la otra parte, supongo. Sí. Fijaros, la gasolina la pondríamos aquí y va con llave. Vemos el tapón de la gasolina. Y aquí vemos la luz de matrícula. La luz de matrícula va entre el chasis del coche y el parachoques cromado. Vemos el logo del Seat 131L. Ya puedes cerrar el coche. Esta era la versión familiar del Seat 131 en cinco puertas. Los usuarios del Seat 131 y los medios informativos de la época coincidieron en elegir coche del año al Seat 131. Vamos a hacer la prueba mecánica del coche. Ahora lo han arrancado. Es un Seat 1430. ¿Qué recuerdo dónde está este coche? Mi padre tuvo uno en color amarillo, en color vainilla, en el 77. Este es el póster central de una revista de los años 70, de un Seat 131. Hasta aquí el video de hoy, el Seat 131L. Es un coche de 1978. Ya sabéis, cada semana en nuestro canal podéis ver coches clásicos y coches deportivos. Gracias. ¿Qué recuerdo.